Un año más, todos los representantes del pueblo de Madrid nos reunimos en este cementerio de la Florida para rendir homenaje a los madrileños fusilados el 3 de mayo de 1808 tras alzarse contra las tropas de Napoleón. Este camposanto fue construido para honrar y perpetuar la memoria de quienes aquel lunes de mayo se alzaron indignados en defensa de su libertad y del derecho de todos los españoles a ser dueños de su destino. 43 de los héroes que aquel día se alzaron reposan aquí desde entonces y hoy, 206 años después de su fusilamiento, nos sigue conmoviendo y asombrando su valentía, su nobleza y el profundo patriotismo que les llevó a luchar y a morir en una batalla en la que sabían que era imposible vencer. El pueblo madrileño y después todo el pueblo español ofreció un modelo a una Europa pusilánime, como dijo Sotebrián, para que siguiendo nuestro ejemplo se enfrentaran a Bonaparte. Hoy nos convoca aquí el recuerdo y el homenaje, pero también el principio por el que estos patriotas murieron, que es el que los españoles, todos los españoles unidos, somos los únicos dueños de nuestro destino.